Vamos Esa, esa, esa Pero bájalo un poquillo pa' que se escuche de nuestra paja Un poquitín nada más Yo no quiero que me de tu amor De una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí Cuando no esté junto a ti Y ahora presta un poquito de atención Tan solo quiero tu calor El video que estoy grabando está buenísimo Me da dejar de arrastrar Esta noche nunca acabará No tengas miedo a despertar No me busques en el viejo bar Ni me sigas al andar Mis huellas al viento las borró Tan solo quiero tu calor Cuando brille el sol te recordaré Si no estás Si no estás